Sonics, el segundo mejor del país. ¿Sonic? ¿El segundo mejor del país? No, realmente es el primero. Pero aquí lo pusieron como el segundo mejor. No es como un personaje que tenemos en mi league, que él dice ser el cuarto mejor, pero en realidad es como el... ¿Cómo es? No es como un personaje que tenemos en mi league, una persona que dice ser el cuarto mejor en mi league, pero en realidad es como el ciento y pico. Bueno, Sonics, el personaje es Sonics. Ah, el personaje, ok. Yo dije Sonics, de verdad. Sonics es el muchacho. El jugador, sí. Y Sonics es el personaje. Ah, ok. Sí, yo sé. ¿Quién se pone Sonics y usa Sonics? Es como raro. Por lo menos le cambió la chancía. Pero él está invicto. En todos los torneos que nadie le gana. A Sonics. A Sonics. Creo que el único que le ha podido ver en algunos sets he sido yo. Wow. Pero por lo general Sonics siempre gana. Él tiene mucha experiencia y tiene muchísima práctica. Y el personaje, es un personaje muy bueno. Pero parece que Naranja tiene algo de experiencia porque está jugando bien. La mano está muy empate. Mira, yo vi a Naranja jugar ahorita en contra de un Mario. Y yo vi a Naranja hacer cosas. No, mira, Naranja es una persona que también está jugando demasiado bien. Está jugando con un spacing muy bueno. Bueno, mira cómo están aquí. Están a una mano para llegar a topo hoy. Por winners, los dos. O sea, hay que tener algo de nivel para estar así. Sí, sí. Naranja hoy está jugando bien. Como tú me dices que Sonics es uno de los mejores. Estamos viendo a Naranja defenderse muy bien. Indecutiblemente le invicto aquí. Pero, oh, si Naranja le gana a Sonics, esto es un offset. Va a dar mucho que desear. Esto es un offset. Y se jode todo porque si Sonics baja a la piscina del loser, se murieron todos allá abajo. Oh, 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 oh. Va a venir a buscar la cabeza de Naranja como sea. ¿Combito sencillo del 19? Sí, sí, él está. Todavía no mata. Vamos a ver si Naranja puede poner por lo menos un poquito más de porcentaje antes de morir. Vamos a ver si o no. Ok, tenemos un grab. Trata de hacerle un fair, pero tú ves como a salvo todo. Se trata de mantener al ras. Un spacing muy bueno que tiene Naranja por lo que he visto hoy. Bueno, Corrin incluso es uno de los pocos personajes que puede más o menos darle trabajo en el neutral. Señores, pero Naranja está caliente. Está caliente, pero ahora tiene... Ay, 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 ay. Eso hubiese sido la mano si lo hubiese pegado. Tenemos, Naranja, un super lead. ¡Oh, Dios mío! Pero sigue. Un golpe más puede acabar el torneo. Ok, ok. El torneo no, la mano. Se pone afuera. Está afuera de la stage. Trató un super Edgar ahí. Vamos a ver. Y... Todavía... ¡Oh, Dios mío! Tremendo DI. No, ya, ya. Ok, ahora... Puso demasiado commitment. Pero... Eh... 93% no podemos... Bueno, mira, Sonic es uno de los personajes que pone más por ciento. Tú verás. Ok. Y empezó. Ok. Empezó Sonic. 23. Naranja tiene que calmarse y buscar los golpes. Sí, sí. Porque una cosa es tú decir... Tengo que terminarlo ahora, pero entonces te desespera en el momento. Y puede perder la cordura. Naranja no se puede desesperar. No se puede desesperar. Tiene que mantener su juego. Que si Sonic entra... ¡Oh! 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 ¡Ay, no! Está over committing. ¡Ay, Dios mío! Bocando el... La mano... Es posible que la mano se haya acabado. ¡Dios mío! Tremendo. Porque... Corrin no puede hacer nada. Corrin no puede hacer nada. ¡Noooo! ¿Sí? Desde que Sonic saca Corrin una sola vez... No, la... Y es que... Tremendo. Muy buen display de parte de Naranja, pero... Eh... El clutch factor, como le dicen... Los muchachos. Eh... Fue de parte de Sonic. Terminando esa vida, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Naranja... Lo mantuvo... Estuvo... Eh... A ley de un golpe, prácticamente. Vamos a ver... Si puede hacer lo mismo en esta mano. Volvemos al mismo mundo. Vemos a... Naranja poniendo por ciento. Sonic poniendo por ciento. Y se están respetando mucho los gatos de Miranda. Están... Pensándolo un poco para entrar cada... Cada uno. Pero al parecer Sonic... Eh... Vio algo, señor. Ya en la última mano. Empezaron los backers. Y fue suficiente con el primero. Para terminar la primera... Para terminar la primera... Eh... Vio algo, señor. Me estaba viendo memes. ¿Y qué ha pasado? Oh wow. Ya Sonic quitó una vida muy temprano. Honestamente, esa primera vida, ese primer juego, si Naranja lo hubiese ganado, hubiera sido un buen boost de confianza para él. Es lamentable ya en estos casos porque ya la mano de tratamiento es muy fuerte. Y para devolverle la mano a un personaje como Sonic, es demasiado trabajo. Entonces, casi estamos dándole la bienvenida a Sonic al top 8. Pronto, pronto, pronto. Pero algo me dice. Y creo que aquí ya lo hicimos. 2-0, tranquilo. Se acabó la mano. Y me toca jugar ahora. Tremendo display de parte de Naranja.